Hola a todos, bienvenidos al canal de Ars Magna, yo estoy aquí con un invitado especial, tengo a mi hermano pequeño aquí a mi lado que me va a ayudar un poquito a llevar a cabo este vídeo. De acuerdo, como estáis viendo en el título de descripción, lo que tenemos aquí es el hormiguero, el sistema que tengo montado, mejor dicho, de tubo de ensayo más caja de forrajeo para la colonia de Lasius Grandis y bueno, como podéis ver, esto en el otro vídeo no lo enseñé, pero además del acetato rojo, hice con un poquito de cartulina negra, hice una cobertura además extra, porque como ya sabéis, y si no lo sabéis os lo cuento yo, el acetato rojo protege de algunos reflejos y alguna luz, pero no es negro negro al 100%, sino que algunos, sobre todo reflejos del sol y demás, sí que pasan el acetato rojo. Entonces la única manera de matar los brillos y de matar todos los reflejos es la cartulina negra que va por encima y ahí sí, sí que sí que están en oscuridad total. La verdad, esta colonia es un poco misterio porque no la he mirado, sí que me he dedicado a hacerle el mantenimiento y demás, pero no me he dedicado a mirarla mucho, simplemente están en el lugar donde siempre están, que es una estantería, pero no me he molestado mucho en mirarlas, porque quería dejarlas tranquilas. Vamos a quitar aquí todo en un primer momento para limpiar la caja de forrajeo. Como digo, no la he estado mirando demasiado, entonces tampoco sé lo que me voy a encontrar exactamente. Sé que siguen haciendo sus funciones, salen por la noche, pero bueno, es una colonia bastante tímida, no sale demasiado, así que no sé qué va a haber ahí debajo. Y bueno, voy a hacer un poco la limpieza de la caja de forrajeo y enseguida estoy aquí de nuevo. Y una vez la caja de forrajeo está limpia, vamos a mirar un poquito lo que tenemos aquí en el tubo de ensayo. Retiraos primero esto. Y vamos a ver qué tenemos por ahí. Bueno, como podemos ver, ahí está la reina, junto a las obreras, las nurses. Como el algodón se le queda muy grande, o el algodón, perdón, el tubo de ensayo se le queda muy grande, han hecho ahí una especie de barrera para crear una mini cámara entre el algodón, el algodón de humedad y la entrada del tubo de ensayo, pues para estar más cómoda, para ellas estar más tranquilitas. Lo que veo es que tienen un montón de prole ahí, de huevos o larvas, no sé lo que es exactamente. Así que voy a retirar, bueno, vamos a retirar de hecho el acetato rojo y vamos a mirarlo por nosotros mismos. Ahí está la reina, madre mía, qué grande. Y parece que hay un montón de huevos, como me parecía a mí. Voy a ver si puedo, ahí lo podéis estar viendo mejor. No la recuerdo tan grande. Hace mucho, mucho, que, bueno, mucho, un par de semanas que no la miro, pero bueno, como podéis ver, ahí está la reina. Se está poniendo un poco nerviosa, porque claro, estar en la oscuridad total, a estar ahora iluminada, luego una mirada ahí. Las larvas, luego las pupas, hay un montón, de verdad. Voy a ver si puedo levantar un poquito el tubo de ensayo y lo vemos tranquilamente. Así que, un segundito y ahora os lo enseño. Como podéis ver, el agua está de color amarillo, lo que eso supone que está lleno de bacterias, de algún tipo de hongo y demás. Uno de los problemas es que hay una cámara de aire y eso sabéis que no es nunca bueno. Así que, hay que hacer una mudanza inmediata de esta colonia, que lo veréis en el próximo vídeo. Pero bueno, dentro de lo que cabe, ahí están ellas, están bien. Está la reina con un montón de... Mira, hay algunas que se salen por ahí. Como podéis ver, a ver qué está pasando. Como podéis ver, a ver si puedo alzar esto para no molestarlas demasiado. Hay un montón de larvas, de pupas, a ver si esto enfoca, ahí podéis ver. Hay un montón de... Hay un montón de prole. Y bueno, el tema de... El tema de este agua es un problema bastante serio. Que lo voy a solucionar inmediatamente en el próximo vídeo. Y nada, voy a hacer un poquito este vídeo y voy a hacer el mantenimiento. Pero claro, me he llevado una sorpresa no muy agradable. Así que, habrá que hacer una mudanza de esta colonia. Que por otra parte, también le hace falta porque fijaos cómo tiene el tubo. También es un problema porque esta colonia, lasus grandis, o todas las lasus en general, son una de las colonias que más les cuesta mudarse. No sé, le tienen mucho apego al tubo donde nacen. Así que, será un pequeño problema. Así que, veremos a ver cómo se desarrolla la mudanza y todo lo referente a ella. Si se mudan rápido, si no. Otra opción podría ser directamente volcarlas en el hormiguero donde estaban inicialmente. No sé si os acordáis del hormiguero en el que estaban. Esa puede ser otra opción. que voy a ir valorando y que seguramente la decisión la veréis en el próximo vídeo. Pero bueno, como ya digo, fijaos en los gastos cómo están. La colonia está genial. Están súper llenos. Va todo perfectamente, exceptuando de este pequeño inconveniente de aquí. Que vamos a tratar de solucionar. Y bueno, para acabar el vídeo quería simplemente deciros que en cuanto acabe este voy a grabar el vídeo de la mudanza y el apaño que vamos a hacer para tratar de solucionar este pequeño inconveniente que nos ha surgido. Pero bueno, sobre todo deciros que si os ocurre esto, ¿de acuerdo? No os pongáis nerviosos o nerviosas. No cunda el pánico, la colonia no tiene por qué morir y no tiene por qué pasar nada si las cosas se hacen bien, ¿de acuerdo? Hay varias opciones, como forzar una mudanza a un hormiguero, que la he comentado anteriormente. Pero yo no la recomendaría, sobre todo en una colonia tan pequeña como esta, que simplemente tienen, pues como podéis ver ahí, unas 7-8 nurses y la reina. Sí que es verdad que tienen muchísimos huevos, muchísima prole. Pero bueno, lo que vengo a deciros es que no os preocupéis, que esto no es un problema insalvable, se puede solucionar. Y en cuanto acabe este vídeo me voy a poner directamente a preparar el tubo de la mudanza y a grabarlo. Y os voy a explicar en ese vídeo cómo lo vamos a hacer y cómo vamos a solucionar este problema para que si os ocurre a vosotros también podáis solucionar. Se va a mudar de aquí y de esta caja de forrajeo a un tubo de ensayo limpio, con agüita y sin ninguna burbuja, que luego ya sabéis que todo son problemas cuando pasa eso. Hasta luego y nos vemos en el próximo vídeo.